Hola amiguito mapmaker, ¿quieres aprender a hacer una poción que te de vida infinita? Que no ha funcionado porque rompí mi computador hace rato Vaya forma de comenzar el video, ¿no? Ok, ok, ahora si quieres aprender a hacer una poción que te de vida infinita ¡Ahí está! Ni siquiera se puede ver bien la pantalla O una poción que te de una absorción muy grande que no se va a notar porque tengo la vida infinita Pero bueno, o una poción que te aleje de todos estos bichos y te haga saltar súper alto ¡Ah! Pues entonces, este es el video para ti, así que quédate en este video ¡Ay! ¡Me rompí la cara! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan los bichos! ¡Ay! ¡Mátan los bichos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ey! ¡Que hay gente! ¡Es el éxito que me estamos aquí en un nuevo video! Porque en esta pasión nos encontramos una vez más Aquí en el laboratorio de comandos Y en este video de hoy les voy a enseñar a hacer Pociones personalizadas como las que acaban de ver en una intro Bastante fácil de hacer Son muy pocos comandos, son los que ven al fondo Y bueno, una hilera de comandos es solo para una pasión Y bueno, es un poquito tardado, sí Pero es muy fácil Y además... No, espérate Les iba a decir algo más, pero... Pero no es nada más Bueno, vamos con el video Bien, para empezar lo que vamos a necesitar es obtener el bloque de comandos Para el que no sepa cómo se obtiene es Barra give en el chat Arroba p Comand Barra baja block De esta manera obtenemos el bloque de comandos También vamos a ocupar ir al apartado de ítems Que es donde está la camita Y yo voy a agarrar un comparador En la parte de hasta abajo Una antorcha de redstone Y un bloque cualquiera En este caso yo, por ejemplo, voy a usar un bloque de smooth sandstone Y vamos a colocar en cualquier parte el bloque de comandos En frente del bloque de comandos vamos a colocar un comparador de redstone Luego vamos a colocar en frente de ese comparador de redstone Un bloque Luego una antorcha de redstone Y vamos a repetir este proceso Bloque de comandos, comparador Bloque, antorcha de redstone Y vamos a poner mínimo tres bloques de comandos Yendo hacia arriba, así con las flechitas hacia arriba Ok, ahora lo que vamos a hacer es detectar que no Que no tengamos una botella de cristal en el inventario Para esto lo que vamos a hacer Por si no sabes cómo detectar ítems en el inventario Es con un tutorial que te dejo en una tarjetita arriba a la derecha Pero bueno, continuemos Para esto lo que vamos a hacer es Bueno, voy a agarrar una botellera de cristal O 64 Para detectar que no la tenemos Primero tenemos que detectar que sí la tenemos Entonces vamos a escribir en el primer bloque de comandos Que colocamos un clear Arroba a Y comandos No Class Perdón que se me fue el nombre Barra baja Bottle Así Menos uno Cero El tipo de bloque lo ponemos en repetir Condición como está Redstone siempre activa Y Ahora como ven Me detecta que tengo la botellita de cristal Por lo tanto Esta antorcha de redstone se va a apagar Esto lo que va a hacer es que ya no funcione Todo lo demás que queda Pero si yo tiro esto El comparador se apaga La antorcha de redstone se prende Y va a hacer que funcionen todos nuestros demás comandos Bien lo siguiente que vamos a hacer es detectar una poción en el inventario Cualquiera que sea para beber Splash y Lightdrinks de estas que hacen efecto en área no funcionan Tienen que ser bebibles Entonces Tenemos una amplia variedad de pociones Cada una de estas tiene una idea auxiliar que las distinguen de las demás Entonces yo voy a poner el ejemplo con la de Night Vision Y como vamos a saber la idea auxiliar que tiene Bueno vamos a ir a una pagina de internet Wow Vale ya me encuentro en una pagina de internet Esta es la Dickminecraft.com Estoy en el apartado de Comandos de ID Es la Minecraft ID List Pueden buscarlo en internet como ID auxiliares Minecraft Y Ah bueno y Pocket Edition también así Así que buscarlo Y bueno aquí como ven tenemos Todos Absolutamente todos Los items y bloques de Minecraft Con su respectiva ID Aquí como ven pues bajo 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 y hay muchas IDs Muchas IDs Entonces lo que vamos a hacer es buscar la de las pociones Que me parece que están como potion así que están muy abajo Por lo que en cuanto la encuentre se las enseño Vale después de como 500 mil millones de 300 de años buscando Realmente estoy exagerando mucho pero bueno hay que exagerar a veces las cosas Ya llegué a las De pociones Como ven la botellita de agua se Normal water bottle se llama potion también Y la ID auxiliar son Estos que se ven aquí que estoy encerrando Estos numeritos son los que nos van a ayudar y servir Todos estos Por ejemplo Si quiero hacer mi poción editada con una de De respiración apática porque es una poción que nunca le pienso dar al jugador en mi mapa Pues su ID auxiliar como pueden ver aquí Es La 19 Si elegimos la de 3 minutos Aparte La podemos hacer otra poción distinta Con la de 8 minutos Que Como ven aquí Tiene una ID de 20 Esto es gracias a que Como les acabo de enseñar Tienen ID auxiliares Diferentes Entonces 19 y 20 Nos quedamos con esos números Son las de Water risking O apnea O respiración acuática O dependiendo el idioma En el que tu tengas tu Minecraft Así que vamos a volver a Minecraft Ya que tenemos aquí nuestras pasiones Pero Les muestro aquí la lista entera Por si Les interesa hacer alguna con estas Caída lenta O porción de Tortuga Y todas estas Por si no quieren buscar la página Y ya se lo ven en el video aquí Y la agarren Así que Regresamos a Minecraft Ok Entonces dijimos que las de Respiración acuática Entonces vamos a buscar aquí Las posiciones Que son estas 3 minutos Y 8 minutos Porque Les voy a dar Dos ejemplos distintos Para que vean bien Su funcionalidad Y como funciona Cierto Tutorial de Como usar un gancho Ok Entonces aquí lo que vamos a hacer Es lo mismo Detectar que tenemos esta posión Primero la de 3 minutos Que era la ID de 19 Entonces escribimos un Claire Arroba A Potion Potion Menos 1 Y aquí En donde En el anterior Escribimos un 0 Aquí vamos a escribir La ID auxiliar Que hayamos elegido Entonces 19 ¿No? Tipo de bloque Lo ponemos en repetir Condicionón 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 Condición como esta Y en redstone Lo dejamos así ¿Por qué? Porque si esto detecta Que hay un Item en el Inventario Que es la Botellita de cristal Esto No va a Funcionar Porque Pues como ya Les dije Creo Para evitar Bugs Se hace esto Pero si la tiro Como Uy Pues no funciona Mi Mi comando Ok ok Ya cheque bien Que hice mal Lo que paso Es que Era al revés Aquí escribo El 19 Y aquí En este Pues escribo El 0 Aquí era el 0 Porque No te borran Un item ¿No? Es el chiste Entonces voy a recoger Otra vez las pociones Aquí La de 3 minutos Y la de 8 minutos Entonces miren Voy a tirar La de 8 minutos Aquí tengo La de 3 minutos Y ahorita Ya va a funcionar Tiro esto Y como ven Detecta Que tengo El item En el inventario Y Va a activar Lo que haría Sería Que no deja Que esto se active Porque Si me pongo En supervivencia Aquí Me tomo La poción Y Se me va El efecto Por lo tanto Activa La antorcha De redstone Que activaría Toda nuestra hilera De comandos Vamos a recoger Esto Y Vamos a ponernos Otra vez En creativo Ahí está Y Ahora Vamos a volver A agarrar La poción De 3 minutos Lo que sigue Es Un Clear Mas Clear Arroba A Class Barra Baja Botley Solo que ahora Si Vamos a eliminar Una Así que vamos a escribir 0 1 Y dejamos Todo el comando Como está Luego Vamos a eliminar El efecto De poción Que por ejemplo Este es De respiración Acuática Vamos a eliminar Este efecto De poción Así que vamos a escribir Un Effect Arroba A Water Barra Baja Breasing Que así se llama El efecto Me parece Y escribimos Un 10 No Era Un 0 Y otro 0 Y tipo De bloque Cadena Condición Condicional Redstone Siempre Activo Ahora Otro ejemplo Para que Un lagazo Otro ejemplo Mas Para que Bueno hay que tirar Las botellitas Estas Porque si no Como ya les dije No funciona Y me tomo La poción Chita Y como ven Ya no tengo Ningún efecto A pesar de que Me acabo de tomar Una poción De 3 minutos Entonces ahora Vamos a volvernos A poner En creativo Y vamos a Volver a recoger La poción De De 3 minutos Esta ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya la perdí Aquí está Y Ahora si A partir de este comando Pueden extenderlo Todo 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 Lo que quieran Con el efecto Que quieran Que tenga su poción Personalizada Aquí por ejemplo Vamos a ponerle Una poción Que sea de Supersalto Barra Efect Arroba A Jump Barra Baja Bust Así Y que dure 10 segundos solamente Pero que sea un salto De nivel 255 Que es el máximo Me parece No 1255 No 255 Y le vamos a poner En Tipo de bloque Cadena Condición Condicional Redstone Siempre activo Eso sí Todos los comandos Que necesiten Para seguir creciendo Su hilera de comandos Y hacer su poción Como ustedes quieran Con los efectos Que ustedes quieran Todo lo que ustedes quieran Querer Querer Tienen que tener Esta propiedad De el comando Que va a ser Mira vamos a extender Una camias Tipo de bloque Cadena Condición condicional Redstone Siempre activa Vamos a escribir Aquí por ejemplo El efecto De resistencia Entonces vamos a escribir Un efect Arroba A Y escriben Resistance Y aquí escriben Una cantidad Que ustedes quieran 20 segunditos Por ejemplo Para que te de Tiempo a la caída Entonces ahora Nos vamos a Eliminar Ya estas pociones Porque ya no las vamos A necesitar más Porque ya pasó Esa explicación Vamos a ponernos En supervivencia Tomo la poción Esta super editada Y Como ven Salto Un montón Y ahora Voy cayendo Voy cayendo Voy cayendo No no voy cayendo aún Si ya voy cayendo Bueno esto va a ser Un poquito tardado De hecho creo que La resistencia No me va a llegar No no me llega La resistencia Me voy a morir Chicos Me voy a morir Por caída Me muero por caída Me morí ¿Saben dónde aparezco? Esto Esto ya no fue Esto ya Esto ya no fue A propósito Pero Aparecí en el Tutorial de Contador de muertes 100% funcionó Lo que pasa es que Ahorita El El Red Counter Está desactivado Pero Siempre lo podemos poner En el CC de bar Y como ven Ya tengo 5 muertes En este mundo De comandos Vale Vamos con el Segundo ejemplo Que es Con la Poción de 8 minutos Para que vean Que entre Poción y Poción No hay Diferencia Entonces Vamos a Hacer el mismo Proceso Aquí Comprador Loquecito Una Torchita Otro Otro Baza Baza Y Comandos Y más Comandos En este caso Vamos a hacer Una Super Poción De Super Vida Que Te va A Ser Con Una Super Vida Super Super Superior Y Bueno Lo mismo Que en el Anterior Vamos a Detectar Que no Hay Una Botella De Cristal De Esta Forma Clear Arroba A Glass Barra Baja Bottle Menos Uno Cero Y Por lo que Repetir Condición Lo dejamos Como está Y el Redstone Siempre Activo Y Luego Vamos al Siguiente Bloque Que es Detectar La Otra Poción Que Tenemos Que si La Otra Era Idea Auxiliar 19 Por Ser De 3 Minutos Esta Es Idea Auxiliar 20 Porque Cambia A Ser De 8 Minutos La Poción Entonces Vamos A Escribir Clear Arroba A En Potion Y Por cierto En esta Partecita Va La Idea Auxiliar Si no Tienen Una Idea Auxiliar O Si Les da Igual Si Detecta Cualquier Cosa Es Un Menos Uno Pero En Este Caso Como La Idea Auxiliar Es 20 Es 20 Y Luego Al Lado Un 0 Es 0 No 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 Si Es 0 1 Y Todo Esto Se Queda Así Tal Cual Tal Cualito Y Ahora Vamos A escribir En El Comando De Arriba Un F Para Eliminar La Poción Aunque De De Si Quieres Que Se Mantenga Esa Poción Te Puedes Saltar El Paso Del Efecto E Ir Directamente A Los Demas Efectos Por Ejemplo Si Quieres Una Poción De Fuerza Y Velocidad Le Das Una Poción De Fuerza Al Jugador Y Ya No Le Quitas Ningún Efecto Solo Le Arroba A Y Como Ya Les Dice Que Es Una Poción De Super Vida Así Que Escribo Help Boost De 100 Segundos Por Ejemplo Y 255 Que Es El Máximo Nivel Que Hay Y Cadena Condición Condicional Retriston Siempre Activa Ahora Vamos A Escribir Un Efect Arroba A Absorción Y Vamos A Escribir De También De 10 Segundos Y Otra Vez Efecto Tipo De Bloque Cadena Condición Condicional Redstone Siempre Activo Y Vamos A Colocar Un Comando Más Porque Con 100 Segundos Es Imposible Que Se Regenere La Cantidad De Corazones Que Pusimos Así Que Vamos A Darle Una Regeneración Muy Alta Al Jugador Efecta Arroba A Regeneración Regeneración Por Ejemplo De 10 Segundos De Nivel 255 Para Que Se Alcanza Regenerar Todo Tipo De Bloque Cadena Condición Condicional Redstone Siempre Activo Y Ahora Si Nos Ponemos En Survival Aquí Survival Tomamos La Pocioncita Y No Hay Porque No Hay Vale Chicos Ya Descubierto Por Que No Hay No Hay Hay No No Hay No Hay Y El error Está Aquí Escribí Mal El El Efecto Que Va A Borrar Entonces Como Ve Tienen Que Escribirlo Bien Si No No Funciona Entonces Lo Que Escribí Mal Es Que Puse Una H Escribí Mal Esta Parte Que Es Water Solo Es Water Entonces No Se Por Que Lo Escribí Mal Pero En Teoría Digo En Teoría Ya Debería Funcionar Entonces Me Pongo Survival Tengo Aquí La Poción Esta De 8 Minutos Y Me La Tomo Y Como Ven Tengo Una Cantidad Enorme De Corazones No Me Ha Puesto Los Demas Efectos No Se Por Que Hab Escribido Mal Absorption Help Bus ¿Nos Escribí Absorption? ¿Cómo Escribí Absorption? Eh Efecta Arroba Absorption ¿Ven? Absorb Tiene que ser Tal cual Entonces Ahora Con un cubito De leche Debería haber Bueno Primero Vamos Agarrar La Pasión Esta Le eché Para eliminar El Help Y A ver Si Ahora Si Funciona Porque De verdad Que Llevo Un Rato Y No Se Por Que Funcion No Funcionaba Ya Lo Encontré El Error Pero Al Parecer Había Otro Entonces Me Y Lo Que ¿Tienes manzanas De oro? No Tengo Manzanas De oro Tengo Patatas Podrías Uy Ups Y bueno Chicos Eso fue todo Para el video Espero les haya gustado Si fue así Dejenme un like Suscríbanse para Más Ya tengo la patata Suscríbanse para Más Y nos Vemoos En un Proximo Video Chao Chao Bueno Ya No me Enveno La patata ¿Qué? En cualquier ocasión Me voy a quitar esto Que es Absolutamente Ridículo Hasta otra